hola amigos aquí ando vine a dar la vuelta aquí a la orilla andaba ahí adentro no, es que ya me salí vine a grabar aquí un rato aquí en la orilla del lago ahorita que está nevando para que vean como está como se ve está caiendo un poco de nieve no sé hasta que hora les vaya a dejar de caer nieve creo que también va a llover va a haber lluvia lluvia mezclada con nieve ahorita voy a ver para caminar un poquito por aquel lado ahora no sé si irme por aquí abajo déjame grabar un poquito aquí abajo para que vean como se ve me voy a bajar un poquitín ahorita me regreso está como resbaloso está un poco resbaloso por el hielo miren como se ve pues ahorita está bonito mientras no se ponga bajo cero todo está bien porque ya bajando más la temperatura ya se pone bien frío dejen camino un poquito para este lado a ver que logramos captar estas escaleras están resbalosas es un charco de agua amigos un charco de agua voy a mojar mis pies este año no ha hecho tanto frío como otros años que se pone bajo cero hasta 30, 20, 40 bajo cero este año ha estado tranquilo y nieve tampoco hay mucha se planteó como una pulgada una o dos más o menos una pulgada o dos de nieve no creo que se junte se acumule mucho la nieve por ahora ojalá que no voy a comer un poco para este lado a ver que que hay de este otro lado aquí hay mucha gente toda esta gente que viene aquí todas vienen a la al acuario estaba lleno el acuario amigos voy a caminar hasta la ¿cómo se llama? el planetario el museo museo del planetario aquí es que se vea en el fondo voy a caminar un poco por ese lado y luego me regreso por el otro lado ¿de qué lado de la calle? del otro lado del lado derecho vamos a regresar por aquel lado con la calle ¡ojalá! 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 nublado amigos que tiene creo nada más un día un día de este mes ha salido el tol un poco pero casi todos los días está nublado 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 lluvia aire frío y hasta hoy llegó la nieve deja algo para acá en frente para que vean el ambiente acá adelante como está así es amigos un saludo para todos para toda la gente que mira mis videos un saludo un saludazo y y a los que se han suscrito y a los que no los invito pues se suscriban como quieran la nieve se está cayendo y está desbaratando desbarata ahí tienen charcos de agua no está muy 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 frío está como unos 30 y 4 o 35 más o menos en el tanteo no está muy frío vamos a ver por acá vamos a ver por acá vamos a ver por acá vamos a ver un pequeño recorrido para que vean para que vean como está la ciudad de Chicago allá en el fondo están los edificios entre las nubes entre las nubes de algodón están los edificios allá en el fondo la gente la gente no sale o sea la gente sigue aunque esté frío esté como esté la gente sale no se quedan encerrados vienen y caminan un rato hay mucha gente quería bajarme para allá abajo amigos pero no no sé si me voy a resbalar me voy a caer no sé por dónde se puede bajar uno para allá abajo no creo que por aquí aquí mucho lodo de este lado para bajarme para allá porque abajo hay una para un área para caminar abajo está un área déjame a veces cuando está el aire bien fuerte las olas del lago andan llegando hasta acá arriba donde ando yo caminando desde allá abajo las olas llegan hasta acá arriba no siempre cada cada que se pone medio feo el clima como que tiene sus sus temporadas que está el aire bien fuerte miren ahí enfrente está el museo el planetario aquí en la orilla del lago en el mero centro esta escalera para qué será está como cerrada clausurada no sé para dónde qué nivel vaya o hacia dónde salga déjenlo de este al planetario a lo mejor ese museo está cerrado porque no se ve gente ahí no se ve movimiento no se ve nada de movimiento para este lado ahorita la gente viene a sacarse las fotos aquí está un área para bajar para abajo miren la escalera aquí viene para bajar pero no yo le voy a dar más para acá quiero caminar acá a este lado quiero ir a ese museo quiero investigar cómo está el museo de ciencias e industrias no digo planetario al de ciencias e industrias cuídale otra vez que será como un mes cuídale las ciencias e industrias también hice unos videos por ahí en aquel museo aquí andan invitando a alguien están esperando a alguien cómo se ve aquí vamos a ver creo que si va a estar abierto pero no se mira mucho movimiento déjenme arrimo acá a este lado a la orilla del agua a ver por acá déjalo de la vuelta a este museo un recorrido alrededor a ver si puedo está poco fresco pero para caminar está bien porque no se siente tanto y ya caminando agarro un calorcito acá está bien solo está bien solitario es la primera vez que me lanzo para este lado a caminar nunca había venido para acá aquí está una entrada creo para el museo de este lado es como para me tiran la basura y cosas así acá hay bastantes patos esos son del frío esos no les pasa nada es una manada de gansos gansos canadienses o gansos tiene otro nombre también aquí los ahí andan fíjense a los gansos pero son del frío no les pasa nada andan bastantes hacia abajo andan bastantes patos van a andar como unos 100 yo les tanteo más o menos más o menos andan como unos 100 gansos ahí van a ir buscando comida acá está lo que hay a ver ahí andan más gansos nublado frío nieve de todo aquí hay clima en Chicago está medio loco no sabe uno qué es lo que va a pasar porque el clima cambia de donde de repente para acá está bien solo nada más ando yo cuando yo solitario aquí de este lado vamos para este lado ahí está una playa ahí al fondo saben que esa playa antes estaba más grande no sé qué pasó tal vez el agua se llevó la arena o no sé qué pasaría en esa playa que está ahí esa playa años atrás años atrás estaba este más grande no sé tal vez las olas se llevaron la arena no sé qué pasaría me recuerdo ahí yo llegué a venir hace muchos años ahí y estaba más grande ya se redujo es más pequeña dice eduane observatorio ahí está la entrada para el museo cuánto cobren quién sabe desconozco cuánto cobren voy a leer la vuelta al museo alrededor entonces un día vengo después aquí a ver cómo se ve aquí todo esto para acá todas estas bicicletas ahorita no las usan no las rentan pero ahorita no están la gente no las está usando por el frío la nieve el frío vámonos por este lado a ver qué veo aquí tienen como una ¿cómo se llama? una salida como de ventilación pero la ventilación de aquí abajo habrá algo porque veo estas puertas pero están los cristales aquí pero no sé qué hay abajo en realidad no sé qué hay aquí están los bases estos bases ya son eléctricos estos de aquí unos son híbridos unos eléctricos ya ya los modernizaron también he mirado de estas ¿cómo se llaman? camiones camiones de carga los he mirado también que ya son eléctricos bastante se miraba aquí en las calles de Chicago he mirado de eléctricos y de gas gas propano vamos para este lado quiero ir acá de este lado un poquito a ver qué veo déjame cruzar por aquí a ver si no me atropellen amigos a ver si no me atropellen aquí amigos mira que me pasa pinta la nieve pastelado 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 aquí les voy a dejar este video amigos déjame ir a buscar el auto para prenderlo porque está frío se vaya calentando después a ver para dónde les grabo otro video ok bien solo para todos los que hayan suscritos los que no los invito que se suscriban nos vemos en el siguiente video amigos cambio y fuera